Música Bueno, pues estamos aquí con Juan Luis Calero, un conocido humorista de la televisión canaria y una persona muy querida aquí en nuestra isla, bueno, y más allá de las fronteras y estamos en el programa Gente Maravillosa y en este caso vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad un problema que aqueja a muchísimas personas y bueno, Juan Luis ha sido muy amablemente el padrino en este caso yo quería aprovechar para hacerle algunas preguntas sobre los trastornos mentales en sí Juan Luis, ¿qué tal? Simplemente preguntarte, ¿qué opinas? Pues mira, estoy encantado de que te ocupes del tema de la salud mental porque en los tipos que corren es fundamental mantener el equilibrio de la persona porque estamos creando también tal vez una sociedad demasiado individualizada y no interactuamos con el vecino, con los amigos, con los familiares incluso si hablamos de los niños se puede hablar según algunos expertos como Ulrich Beck ya se adelantaba esa llamada infancia aislada que es muy peligrosa, ¿no? que puede generar muchos trastornos, o sea que al lado de tu inquietud por la salud mental y sobre todo porque pones en la naturalidad del lenguaje la importancia que tiene puedes reconocer cuando uno está mal ir a un profesional y a partir de ahí puedes propulsar de nuevo la vida con normalidad Claro, porque al final sufrir un trastorno mental no significa estar loco al final es simplemente una condición de salud más que con la ayuda profesional adecuada pues nos puede permitir hacer una vida completamente normalizada te quería preguntar, ¿qué opinas sobre...? claro, este es un trastorno que se da mucho en la infancia, ¿no? el déficit de atención con hiperactividad pero ¿qué opinas de que se hable tan poco sobre la salud mental en los colegios, en la infancia? porque realmente se habla mucho de la salud física, ¿no? enseñamos a los niños a comer bien, enseñamos a los niños a hacer ejercicio, a cuidar su salud física pero la salud mental está olvidada, en los colegios no se habla de salud mental ni para prevenir ni para que entiendan la problemática que existe ¿qué opinas sobre la salud mental? hombre, yo creo que eso debe estar en primera línea informar a los alumnos, a los padres y que haya un paralelismo, no solo somos cuerpo, también somos alma tenemos esa dualidad que ha viajado a lo largo de la historia del pensamiento occidental aunque algunos hablan solo del cuerpo y que la mente es una idea del cuerpo como dicen algunos pensadores esto es un poco desconcertante, lo pueden borrar si quieren pero lo piensan algunos filósofos como Elpinosa, por ejemplo pero la importancia que tiene la salud mental debe estar en primera línea porque es lo fundamental, es el eje central de la vida la mente es la que nos hace ver la belleza de estar en este mundo o de relacionarnos con los demás, la mente es la que filtra el humor, el mal humor que precisamente el humor es un signo de buena salud mental el humor dentro de una medida y lo histérico o la broma desmedida no vale todo pero yo creo que todo pasa por tener programas de información que entren dentro de lo que son las pautas educativas en los centros educativos y bajar esta información a lo más básico de la estructura educativa no solo de Canarias sino de toda España porque eso es realmente lo que va a hacer que tengamos una salud mental podemos decir de calidad y eso yo creo que efectivamente pasa por tener, como te decía antes información de calidad por profesionales y que veamos la importancia que tiene la prevención es muy importante en la salud mental también bueno, realmente eres humorista y me estabas diciendo yo yo soy psicólogo, tengo mi consulta y mi trabajo principal en la psicología trabajo mucho y utilizo mucho el sentido del humor para trabajar con mis pacientes porque creo que es una herramienta maravillosa para poder relativizar ¿no? toda la... sí, porque yo recuerdo una vez hablando con López Vibor el famoso psiquiatra que él usaba esa técnica ¿no? contaba algún chiste, sacaba el humor del paciente si el paciente pues no reaccionaba por un signo negativo porque el humor nos hace viajar a otras realidades si tú me miras y te imaginas que tengo unas orejas que me crecen como un burro una nariz, pues ya nos estamos riendo estamos desde esta realidad tangible, vamos a decir normal viajando a otro mundo irreal el humor es el vehículo natural para eso entonces, si estás instalado en la otra realidad lógicamente no tienes ese contraste y es un signo claro de... por eso también el humor, incluso en momentos complicados de la vida surge de manera natural porque es una válvula de escape y al mismo tiempo una aspirina inmediata para resolver problemas a veces graves sí, 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 exactamente pero eso es realmente una herramienta terapéutica el humor, sí, por eso no me extraña que lo uses ¿no? con frecuencia, porque el humor bien entendido el humor desde dentro, no como una pose, ni siquiera como un físico a veces las personas lo utilizan de una manera cínica ¿no? para no enfrentarse a los problemas entonces hay que encontrar ese límite entre utilizo el humor para no enfrentarme a mis problemas o utilizo el humor para relacionar mis problemas eso es súper importante es que el humor ahí puede ser el humor del depresivo que también existe, un humor triste, amargo ¿no? y luego está el humor como sarcasmo, como ironía eso no es humor en suma pura esencia el humor es un ejercicio de modestia, de severidad, de amor por el otro genial, me encanta duro porque la verdad es que me resulta muy inutile en consulta y por ahí terminando me gustaría simplemente oye, ¿qué tal? ¿no me presentas? las entrevistas en YouTube todo va muy rápido aquí todo es inmediato simplemente, ¿qué mensaje le podrías decir o transmitir a la gente que ve este canal? si sospecha que puede estar desarrollando o le han diagnosticado o está empezando a tener síntomas de algún tipo de trastorno mental pedir ayuda pues en su ambiente familiar y a un profesional y a los que supuestamente estamos sanos pues procurar llevar una vida sana de relación con los demás con uno mismo y tener diferentes paisajes de relación también para no terminar encerrándose en el yo ese aferramiento propio que nos lleva a la tristeza de manera inmediata pues Juan Luis, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer que estés conmigo aquí y nada, simplemente, bueno, apoyar lo que está diciendo y como siempre os digo en mi canal si tenéis alguna sospecha, síntomas o diagnostican un trastorno psicológico no tengáis vergüenza y buscad ayuda gracias gracias y 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